Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con otro vídeo de algo que me habéis preguntado en muchísimas ocasiones y que la verdad ya tengo algunos vídeos de este tema en mi canal, pero me lo seguís preguntando. A ver, me habéis comentado mucho que, oye Luis, tengo mi canario que levanta mucho la pata, que lo veo que está siempre con la pata levantada, ¿qué puede ser? ¿cuál puede ser el motivo? ¿qué es lo que le ocurre? A ver, esto puede ser por varios motivos, ¿vale? Ya lo comento en uno de mis vídeos, o en varios vídeos en el canal, que puede ser porque la famosa enfermedad esta, bueno, por llamarlo enfermedad o patología o lo que sea, de la almohadilla esta que cría en la palma de la pata, y entonces pues crea como una callosidad y esa callosidad pues le hace al animal daño cuando apoya la pata, ¿vale? Puede ser una picadura de insectos, puede ser una lesión que se haya hecho en las jaulas, en el cortejo, o en peleas de macho contra macho, hembras contra hembras, un enganche que haya tenido, cualquier cosa de esas. Puede ser, como ya comento, por varios motivos, ¿vale? Puede ser por un exceso de escamas en las patas, ¿vale? Que tenga muchas escamas, puede ser incluso de hinchazón en la pata también, a consecuencia de meter mucho las patas en los aceites, ¿vale? En las pastas, en las pasteras, en las pastas de crías, de meter mucho la pata ahí, pues le crea como una enfermedad en las patas y hace que se le inflamen las patas, ¿vale? Entonces, eso puede ser alguno de los motivos. Tienes que tener, estar muy atento también, si veis que la pata tiene como pupas ensangrentadas, ¿vale? Porque eso ya sería un poco más grave, puede ser el principio de viruela, puede ser, como ya digo, por muchísimos factores. Pero tampoco tenemos que alarmarnos mucho cuando vemos a uno de nuestros pájaros con la pata levantada, que lo mismo el animal lo que está es cómodo, está tranquilo, y lo que hace es descansar una de las patas, ¿vale? Que tampoco puede ser que, también quiere ser que a lo mejor el animal no esté enfermo. Pero como ya comento, puede ser por varios motivos. En mi canal encontraréis varios vídeos de cómo tratar picaduras de insectos, pájaros con escamas en las patas, pájaros con inflamaciones en las patas debido a las pastas de crías, ¿de acuerdo? Ahí podéis encontrar buena información para poder ir tratando. Bueno, pues este es el vídeo de hoy, es un vídeo cortito, porque la verdad es que tengo un gripazo de muerte encima. Y le prometí a un compañero que iba a subir este vídeo para explicarlo más o menos el motivo de que los canarios estén con las patas levantadas. Cuando vemos a uno de nuestros canarios que casi siempre está con la pata levantada, pues ya digo que puede ser por esos motivos. Puede ser picadura de insectos, puede ser el callo ese que se reforma en la almohadilla debido a... Al asentismo, que el animal siempre esté en el mismo palo y entonces pues como veis allí el mixto que está allí, no sé si lo veis aquí, está ahora en una sola pata esa. Lo que tenéis que hacer es coger el pájaro y seleccionaros bien de que no tiene nada en las patas, no tiene exceso de escamas, no tiene ninguna herida. Cualquier cosa que le podáis ver en las patas. Y si veis que tiene algo, que tiene herida, que tiene picadura de insectos, que tiene la famosa almohadilla, hasta que yo digo el callo, que si tiene callosidades, las patas, que si la tiene hinchada o hinchada, pues ya veis, podéis tratar al animal por lo que pueda tener. Pero que ya digo que muchas veces no es nada, muchas veces es que el animal está cómodo y no necesita ningún tratamiento animal. ¿De acuerdo? Pues nada, como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.